Fernando Tejero ha querido disculparse con una seguidora que manifestó una opinión en contra del actor. El protagonista de la que se avecina decidió responder con una crítica desproporcionada por la que ha tenido que arrepentirse públicamente tras el revuelo generado. En concreto, una joven decidió contestar a un hilo de mensajes en redes sociales sobre el andaluz, el personaje de Fernando Tejero en Modelo 77. El personaje de Fernando Tejero en Modelo 77 estaba escrito para Antonio de la Torre, ¿no? Expreso sin dar más detalles pero sin arremeter directamente contra su persona. El intérprete encargado de encarnar a Fermín Trujillo en la popular ficción de Telecinco respondió con un ataque agresivo e inesperado. Esto dice mucho de ti. A mí cuando no me gusta alguien no me molesto en comentar nada de esa persona y más como tú lo haces. Eres una amargada y frustrada y para tu pesar muy poca gente piensa como tú. Háztelo mirar y respétame trabajo. ¿A qué te dedicas tú, psicópata? Las palabras negativas en contra de Tejero no tardaron en llegar, por lo que días después él mismo ha decidido expresar unas disculpas públicas a través de un comunicado. A lo largo de mi carrera he recibido muchas críticas, tanto buenas como malas. Dependiendo de los trabajos criticados y los esfuerzos dedicados, unas me han afectado más que otras, pero siempre quien me conoce bien lo sabe. Las he respetado y digerido de la mejor manera posible. Sin embargo, hace unos días tuve la mala fortuna de leer un hilo de comentarios en esta red social. No un comentario aislado como ha dado a entender en algún medio de comunicación en el que se desvalorizaba uno de los trabajos más ilusionantes de mi trayectoria y mi capacidad como actor. El actor reconoció que su actitud había sido totalmente inadecuada. Desafortunadamente me dejé llevar por el dolor y la susceptibilidad y entré al trapo, sacando a relucir mi peor parte. Quiero pedir disculpas por ello de todo corazón y reconocer que al que menos le gusta esa versión de mí es a mí mismo. Considero mi comportamiento del todo inaceptable, nada propio de mis valores, ni de lo que defiendo la vida. Ojalá nunca hubiera escrito esas palabras. Amo mi profesión con toda mi alma y además tengo la grandísima suerte de poder vivir de ella. Y bueno, finalmente Fernando Tejero ha optado por cerrar su cuenta de Twitter después de todo lo que le ha conllevado esta acalorada conversación virtual. Si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. Y no lo olvides. Social J.